Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Tauro, maravillosos, excelentes, grandes cambios buenos que vienen a tu vida, grandes cambios con la luna. La luna que va a llegar te va a traer muy buenas oportunidades de cambio, te va a traer muchas, pero muchas cosas, pues que te van a ayudar a que todo se te dé, a que todo se te procese, todo viene totalmente diferente y pues los planetas están en una gran conjugación contigo, definitivamente mi Tauro, tienes cambios totalmente favorables en donde vas a utilizar el amor, donde vas a utilizar el compartir como tú eres con esa esencia maravillosa que tienes. Marte en Sagitario todo se te va a clarificar, vas a ver las cosas muy pero muy claras y Marte que es un planeta guerrero, pues vas a andar muy guerrera, muy guerrero sobre situaciones que dices estas cosas son mías, estas cosas me pertenecen y vas a luchar y yo te digo con todo mi amor no te me detengas ante nada ni ante nadie, quiero que estés alegre, que estés divertida, que estés divertido, bastante espiritual y con muy buena fortuna porque Marte te está aspectando estos días totalmente fabulosos y Venus que se encuentra un poquito retrógrado pero te va a dar esas satisfacciones en el amor que tú vas a estar creyendo, haciendo, formulando y viviendo sobre todo pues grandes cosas. Mercurio que anda en Capricornio, el sol que va a entrar el día 21 en Capricornio, pues aquí que nos está dando esa energía de Capricornio, nos da una firmeza, seguridad al hablar, todo lo estás procesando con abundancia, con mucho trabajo para que se procese el dinero en abundancia. Definitivamente vamos a ver qué nos dicen estas dos cartitas y te están proyectando el compartir. Si hay una gran energía para compartir, si hay una gran energía en donde todo lo que tú estás deseando es el dar, pero también vas a cosechar todo lo que has estado repartiendo, dando con todo tu amor, con toda tu alegría, es momento para recuperar todo aquello que es tuyo. Hay una energía totalmente en rojo que te hace poner todos los pies sobre la tierra, pero estos cordones azules nos dan la inteligencia, la sabiduría y el hablar con mucha energía bastante energética. La luz maravillosa de la fuente llega hacia ti y te proyecta con estas dos combinaciones, pues muchísima creatividad, muchas pero muchas creatividades hermosas que llegan a tu pensamiento, a tu ser y lo vas a procesar, lo vas a dar y lo vas a crear. Vas a estar muy bien rodeada, rodeado por muchas personas en el mundo para favorecerte y que tú sigas adelante con energías fuertes. La luz del universo divino te está proyectando grandes cambios en todos los aspectos de tu vida porque vas a ir cambiando, cambiando, cambiando pensamientos, sentimientos y vas a actuar de acuerdo a lo que se está procesando contigo. Muy bien aspectadas estas dos cartas. En una te dan un diamante en rojo para que puedas seguir procesando firmemente y en la otra te dan guau de bonito toda la creatividad del reino angélico, pero con el número 10. ¿Qué nos quiere decir el número 10? Que vas a finiquitar cosas que no te gustan para empezar nuevas energías bastante fuertes, bastante energéticas. Y vamos a ver definitivamente qué cosas nos tienen todas estas maravillas para ti. Realmente hay muchísima creatividad en tu vida, momentos de compartir y de pues como que te vas a integrar para dar con más amor todo lo que tú quieres procesar. Te lo advierten desde la primera carta de inicio, pero tu creatividad va a ir creciendo más y más y más. Mucha creatividad para estos días y dentro de esa creatividad y el compartir se une toda una energía para que tú te regrese todo lo que has dado durante todo el año al 100%. Es el momento de fluir en tu creatividad y realmente pues todo va a salir que ya está saliendo en muchas personas de Tauro bastante bien una energía de poder, una energía para recuperar todo lo que tú es, lo que es tuyo. Realmente mira, tuyo interno está abriéndose, se está dando cuenta de que todo regresa a ti y toma todo lo que te corresponde. Principalmente esta luz maravillosa que te lleva a esa inteligencia única, una inteligencia maravillosa que tienes tu Tauro para procesar. Y llega éxito, dinero, dinero que te está llegando y pues es el momento de hacer planes. ¿Cuáles son tus planes en este instante? En estos días tienes que pensar en tus objetivos nuevos, en tus metas nuevas para que proceses. Y creo que este éxito te lo mereces de tanto trabajo, de tantas cosas que tú estás haciendo porque te dan grandes cantidades de energía y estas cantidades de energía, de dinero, de abundancia y de éxito, abres las palmas de las manos hacia el universo agradeciendo todo lo que te está llegando y todo lo que se procesa. Estás dando pasos cuánticos con tu inteligencia y estás proyectando nuevas situaciones. Definitivamente llega un equilibrio total para ti. Te regalan la fuerza maravillosa del yin y del yang. Esta energía te ayuda a que tú tengas un equilibrio. De por sí los Tauros son bastante equilibradas, bastante equilibrados y vas a procesar perfectamente bien. El día de la noche, lo blanco de lo negro, pero lo más importante es que esta luz la tienes entre tus manos. Estas manos maravillosas que te procesan todo lo que tú quieras actuar. Claro que estás muy bien aspectado, muy bien aspectada por seres maravillosos, pero aquí ya te vas a dar cuenta de esta energía porque vas a fluir. Yo veo que vas a finiquitar muchas cosas que no te parecieron, muchas cosas que vas a terminar y te entra un cambio de pensamiento. Así de que dentro de tus planes, de tus objetivos, ten mucho cuidado porque hay una mujer en el trabajo, pues muy mala onda y debes de cuidarte. Tienes que desplazarla, tienes que hacerla a un lado para que tú sigas un camino totalmente diferente. Un camino que debes de tomar con muchísima paciencia. Sobre todo, aquí la paciencia es una virtud tuya. Tu signo te lo dice como un gran toro que estás viendo, que estás observando. Muy bien puestas las patas en la tierra, pero te dicen paciencia, paciencia, tiempo de observar. Y definitivamente vas a estar observando, vas a estar viviendo cosas con tu pareja. Vas a tener nuevos comienzos con tu pareja que te va a llegar bienestar, te va a llegar seguridad y te vas a sentir perfectamente bien. No quiero que te sientas sola, no quiero que te sientas solo porque tus relaciones con tu parejita están totalmente en muy buen momento. Y definitivamente para mis solteros y mis solteras, no quiero que estén en esta soledad que también les están procesando ustedes. En esta línea maravillosa viene un torrente de estrellas doradas para que tú cambies con tu pensamiento todo el proceso que puedes hacer. Una gran amistad se va a convertir en tu pareja de vida y te vas a poner muy feliz. Definitivamente vas a experimentar cosas valiosas, hermosas, maravillosas que te van a dar una situación verdaderamente buena. Si estás experimentando esa soledad, ten mucho cuidado porque pues tu sistema nervioso me puede estallar un poquito. Y yo te digo, no estés en una energía de soledad, de tristeza, de enojo, sino todo lo contrario. Quiero que experimentes la alegría. Tú tienes el poder y la fuerza de controlar y de equilibrar todo lo que tú quieres. Te estás lanzando a situaciones con pasos firmes y yo te digo, ahorita mi ángel de la guarda me dice que vibras en altas frecuencias y hay que estar muy consciente con tu gran corazón. Te lanzas y mira esta carta tan hermosa, te toma de la mano la fuente maravillosa que es Dios. Y tienes que continuar adelante con ese dar, con ese recibir, con ese procesar porque todo te está llegando por excelencia. Todo te fluye por medio de tu amor, por medio de tu corazón. Y qué barbaridad, aquí tenemos mucha confianza en ti misma, mucha confianza en ti mismo y que te dan el equilibrio. Esta carta está muy bien aspectada con esta otra donde te dieron la luz, el equilibrio del yin y del yang para procesar. Tienes la mejor noticia de trabajo y te deja que camines, vas a ganar muchas situaciones, vas a caminar, vas a ganar, vas a procesar y te vas a sentir con una confianza maravillosa. Fíjate que hay muchos jefes en tu trabajo donde procesas, en tus negocios propios o lo que estés haciendo, que vas a ser reconocida, vas a ser reconocida por estos proyectos, estos cambios, este dar, este procesar. Así de que, pues, tienes que avanzar. Era de acuario maravilloso, está empujándote fuertemente, acuario, para que tú sigas esos procesos a gran velocidad, pero con seres maravillosos e inteligentes. Así de que no te quiero nerviosa, no te quiero nervioso, yo quiero que sigas adelante con esta fuerza energética que te están proporcionando al 100% y qué barbaridad, vas a pasar a niveles superiores y te veo con energía superior. Todo lo estás recibiendo del universo, todo te está llegando por añadidura y sabes que es lo más hermoso? Que sí lo captas, que sí lo capturas, que sí lo procesas y sabes cómo? Con pensamientos que están llegando de cambios a tu persona. Utiliza perfectamente bien tu sexto sentido para que tú sientas estos cambios energéticos que llegan contigo. Así de que felicidades a todos mis Tauro porque están muy bien conectados, están subiendo su alta frecuencia vibracional. Pensamientos cuánticos superiores que estás procesando y te veo energías totalmente nuevas y maravillosas. Yo digo que sí lo puedes hacer, sí lo puedes procesar y adelante. Vamos, wow, de bonito con todos estos cambios extraordinarios que llegan. Y aquí que te dicen, pues lucha, lucha totalmente. Ten mucho cuidado en estos cambios, en estas transformaciones, porque como que por ahí veo unos pleitos o situaciones de discusiones que no debes de hacer caso. Aquí te dicen, no hagas caso a las habladurías, no hagas caso a personas intrigosas definitivamente. Todo debes de fluir, todo debes de caminar, pero en perfecta conciencia y con grandes decisiones. Todo se te va a dar perfectamente bien por añadidura y vas a continuar en una energía totalmente de poder. Te mira nada más, qué cosa tan maravillosa. Oportunidades para que observes. Con una agudeza, con una inteligencia, estás abriendo tus alas, pero te das cuenta en tu entorno cómo está la situación. Cuídate para que todo esto fluya, que camines bien y los ángeles te van a quitar todas las acciones negativas, personas negativas y procesos negativos que quieren procesar y llegar a tu vida. Definitivamente, toma la decisión de abrir la puerta. Esta puerta, no más es cuestión de que tú la jales para que des ese paso a lo que tú necesitas. Y los ángeles te van a ayudar limpiándote más espiritualmente para estos grandes procesos que tú quieres. Yo digo que todo lo puedes hacer. Abre, camina y funciona. Viene a tu mente nuevas visiones maravillosas. Disfruta con alegría, con felicidad, los nuevos inicios, porque sabes que te vienen cambios, novedades, oportunidades extraordinarias, y debes de seguir adelante. Hay una paz, una tranquilidad. Estás volteando al universo, vas a analizar y a checar lo que haces, lo que debes vivir, lo que es tu presente, lo que debes de procesar, y así es como vas a continuar. Ve qué hermosísimo que tú estás en esta paz, en esta claridad, y todo te va a llegar en este momento, en estos días, en este proceso de tu vida, claramente vas a estar viviendo este presente maravilloso. Grande inteligencia porque te llega un, pues, más apertura en tu sexto sentido. Gran apertura en tus intuiciones, en tus pensamientos. Aquí es donde tú vas a tomar decisiones bastante generosas, bastante buenas. Hay una claridad que te están dando con tu sexto sentido y te ayuda que ves todo mucho más claro. Vas a observar y vas a poner todo en su lugar. Vas a dar, pero al mismo tiempo vas a pedir respeto. Vas a dar, pero quieres respuestas. Vas a dar y tú estás canalizando. Vas a dar pasos cuánticos, pero estás rodeada, estás rodeado de estos seres maravillosos de luz. Definitivamente, pues, todos vamos a ocupar un lugar bastante importante dentro de las situaciones que tú estás caminando. Paso a paso que estás dando, estás totalmente acompañada por estos seres de luz y todo lo que das, todo lo vas a procesar. Tienes una vestidura totalmente en blanco en donde todos los procesos están contigo. Y mira nada más. Guau, de bonito porque los ángeles están contigo. En una carta que te presenté de acuario, dice que proceses rápidamente en velocidad con felicidad y aquí te vuelven a reafirmar que tus guías están contigo. Definitivamente, trabaja con tu yo interno. Trabaja con este sexto sentido porque los cambios vienen totalmente favorables para ti. Trabaja con tus dones, tus talentos y te llega abundancia. Abundancia, dinero, dinero, dinero y abundancia que está contigo. Todo lo económico empieza a fluir con estos cambios. Y me encanta esta carta porque también te dan un yin, un yang para procesar el equilibrio perfecto. Todo está muy bien aspectado con tu vida y tu voz interior te dice, no te preocupes de nada. Todo está muy bien aspectado. El arcángel Metatrón y Gabriel están procesando contigo todo lo que debes de recibir y todo lo que debes de hablar. Pero eso sí te digo con mucha felicidad, con mucho entusiasmo, porque hay grandes beneficios dentro de tu trabajo y dentro de lo familiar. ¿Qué te está pidiendo el universo? Alegría, bienestar. Fíjate cómo en esta carta vas caminando, fluyendo y grandes esferas blancas de absoluta protección están contigo. ¡Wow! ¡De bonito! Porque eres fuerza, eres energía. Todo, todo tú lo realizas. Tú decides salir adelante y así es como te van a llegar las cosas. Tú decides florecer y vas a tener un florecimiento para ti y para todos los de tu entorno. Grandes oportunidades de la luz de Dios llegan contigo y grandes formas, situaciones, tanto tuya como de las personas que te rodean, de mucha salud, de mucho bienestar. Y definitivamente viene un trabajo fuerte, maravilloso, bien remunerado en todas las cosas que tú estás haciendo, en todas las cosas que tú estás procesando. Una tirada bastante energética porque en este trabajo, en estas relaciones sociales te van a aspectar grande economía, grande en tu proceso mental, grande en tu corazón. Procesa todo, pues, favoreciéndote tú principalmente y recuerda que es una tirada generalizada en donde todo lo debes de procesar y de adquirir para recibir mentalmente, cuánticamente lo que te conviene. Recuerda que Raquel siempre te está sugiriendo pensamientos positivos, decretos positivos, debes de hablar positivamente y fluye creando todo lo que quieres que llegue a tu vida. Claro que por supuesto que sí, guau de bonito, porque si tú lo decretas, tú lo piensas, tú lo analizas, así es tal cual lo que llega a tu vida. ¿Qué es lo que quieres en este momento? Actúalo. Pero por ahí yo veo que hay situaciones amorosas, que hay, por ejemplo, unos pleitos que tienes con tus parejas especiales y es el momento de canalizar todo. Inmediatamente haz tu cita con Raquel, asigno de más 52-333-8420-955 y vamos a quitar todas las negatividades para que fluyas en el amor, en el trabajo, en la economía y en la enfermedad. Hay que estar saludables y vamos, haz tu cita con Raquel para tener esa salud cuántica. Lo tienes que hacer y sígueme lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana, horario de México, martes con gotitas de sabiduría y viernes hablando con los ángeles, 6 de la tarde, horario de México. Vamos a seguir y a salir adelante con estas energías antes de finalizar el año. Así de que adelante, Tauro, no te me des por vencida, no te me des por vencida. Lucha por lo que es tuyo y vamos adelante. ¡Guau de bonito! Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.